Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Alcina Argumedo. Gracias, señor Presidente. Con referencia al presidente Mauricio Macri, a causa del decreto 1302 del 27 de diciembre del 2016, por el cual veta la ley 27.344, aprobada por ambas cámaras el 30 de noviembre del 16, referida a la expropiación del Hotel Bowen para otorgarlo en comodato a la cooperativa de trabajadores que vienen administrando el hotel desde marzo del 2003, es decir, hace 14 años, ante los sucesivos cambios que se produjeron y estafas que se produjeron ahí. Esto afecta en un doble sentido, señor Presidente. Por una parte, una burla y un desprecio hacia la voluntad mayoritaria de los representantes de la ciudadanía que votaron en ambas cámaras a favor de la expropiación y el comodato para la cooperativa. Pero a su vez, este decreto favorece una vez más otro caso de corrupción empresaria realmente escandaloso. Muy brevemente, debemos recordar que la empresa Bowen recibe durante la dictadura militar un préstamo hipotecario blando del Banade en el marco del ente autárquico mundial 78 para la construcción de hoteles. Como era costumbre a los grupos empresarios en esa etapa de la dictadura militar y ahí entran en una lógica que se va a reproducir, lo he señalado en su momento, en el caso del grupo Sotman, gracias a una serie de ventajas de este verdadero saqueo a los recursos del Estado, pasó de 7 a 47 empresas. Bueno, pues el grupo Bowen, luego de pagar una o dos cuotas, dejó de pagar las cuotas al Banade. Y no solamente eso, sino que en 1980 le inicia un juicio al Banade, porque en realidad no se sabe qué. Conclusión, en 1997 venda, hace una venta ficticia a un tal señor Solari, que va a ser quien ponga la cara en el 2001 para decretar la quiebra del hotel Bowen. Ahora, como se supone que el señor Solari no le había pagado, o solamente le había pagado 3 millones de los 12 millones de dólares que estaban acordados, la empresa Bowen vuelve a recibir la administración del hotel con un pequeño detalle. El propietario del hotel Bowen, de la empresa Bowen, es Marcelo Yurkovich, que al recuperar la empresa se la mande a otro empresario, ni más ni menos, que a la empresa Mercotel, que es Hugo Yurkovich, que es justamente su hijo. Es decir, estas ventas fraudulentas, donde coincide además que la apoderada tanto de la empresa Bowen como de la empresa Mercotel, es la señora Susana Espósito, que a su vez es comunera del PRO en el barrio de Caballito. Lo que estamos diciendo es que no se reconoce que en el 2007 hay una sentencia judicial por la deuda en favor del Estado y en contra de estas empresas corruptas, y el problema fundamental, y acá parece una eronía, es que en el fundamento de este decreto, el Presidente dice que si bien la finalidad podría considerarse loable, implicaría un severo perjuicio en la posibilidad por parte del Poder Ejecutivo de asignar esos recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población, considerando además que la medida de expropiación solo afectaría a un grupo de personas. Nos preguntamos por qué el Presidente de la Nación no ha tenido el mismo criterio o el mismo fundamento cuando se trató de eliminar las retenciones mineras que acá se han señalado, cuando se eliminó el impuesto a los autos de alta gama o al champagne, que también se ha señalado, o cuando le permite al señor Aranguren fijar un precio de 7 dólares 50 al millón de BTU, que es un 63% más de lo que significa el promedio de las importaciones de gas, y esto significa cuantiosos subsidios. Ahora, si esos cuantiosos subsidios van a la Barricol, a Monsanto, a cualquiera de estos sectores, a la Shell, a la Exxon y demás, eso no afecta las necesidades básicas. Pero en el caso de estafar a la cooperativa, que ha sido un ejemplo de administración durante 14 años, demostrando la posibilidad de ser viables, no bajando el costo laboral, sino eliminando el costo empresario, y esto es lo que se quiere liquidar. Nada más. Gracias, señora diputada.